Nunca me perdonaré que pude olvidar que fue La que me amparó y me dio su corazón y su pasión Estaba solo y triste y al fin llegó la que sería mi amor Si era mi primer amor Si era mi primer amor ¡Oh, cómo pude olvidar! ¡Bimbo! ¡Bimbo! Pero la fatalidad no soportó tal felicidad Cuando yo descubrí que una foto me ocultó Y me prometió olvidar Y me prometió olvidar Creí que era otro amor Cuando vi que no me engañaba Yo le quise hablar Era tarde porque no me quiso perdonar jamás Me quería, me quería 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 Me quería, me quería, me quería Me quería, me quería, me quería Me quería, 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 me quería, me quería, me quería Gracias.